Bueno, ya sí, estamos aquí en Incosol con esta gala tan anunciada y tan esperada. Doña Carmen está aquí también apoyando a su hija, que me imagino que estará con todos los preparativos y que bueno, que ha sido siempre muy cordial con la prensa y que bueno, pues me gustaría saludarla lo primero. ¿Cómo está usted, Doña Carmen? Pues muy bien, muy bien, encantada. ¿Cómo se encuentra en Marbella? Oh, me gusta muchísimo, son muchos recuerdos los que tengo de haber vivido aquí, haber pasado las vacaciones. Ahora últimamente vengo poco, pero siempre es agradable estar aquí. Bueno, ¿qué le parece el baile? Ah, bueno, lo vamos a ver. Yo no he visto los ensayos, no sé cómo será, pero espero que bien. Bueno, pues no la entretengo, que tiene mucha persona que saludar. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, felicitarla por esa hija tan maravillosa. Gracias. Adiós. Bueno, pues tenemos a Antonia de Jesús, que además es amiga y muy buena persona. Y aquí está ella también, pues con este evento, la Monitoring Incosol. Bueno, me voy a preguntarle si ve el programa y bueno, si ha visto bailar alguna que otra vez a Carmen Martínez Bordiú. Antonia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy elegante, muy guapa. ¿Qué te parece el baile? ¿Te gusta bailar? No, no. A mí no me gusta bailar, pero me gusta ver a las que participan, que algunas lo hacen muy bien, muy bien. Y bueno, ahí hay aquí muchas personas interesantes. Para que luego se diga que Marbella ya no hay fiestas, siga viendo muchas. Sí, me he hecho, he tenido el honor de hacerme una foto con Doña Carmen, he tenido ese honor y me gustaría también de saludar a su hija. Y he saludado también a la Condesa de Romanone, que también la conozco del golf. Y bueno, estoy muy contenta porque creo que Marbella está como en sus mejores tiempos. Marbella, como la ve Feni, tiene que resurgir de su ceniza. Así que estoy muy contenta porque es una noche preciosa. Que la disfrutes. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar con Laura, que la vemos también en las galas, en la fiesta. Ella, bueno, pasa mucho tiempo también en Madrid, pero comparte tiempo en Madrid y también aquí en Marbella. Bueno, a ver, que hagamos un repasito de cómo va la gente vestida. Yo sé que te gusta mucho la moda y siempre vas a la última. ¿Cómo estás, Laura? Bueno, pues muy bien, estoy muy bien. Pues la gente va, ya sabes, cada uno a su gusto. Ahora no se marcan canones. Va cada uno a su manera, a su bola. Más corto, más largo. Don Pepe va aquí guapísimo de la muerte. Bueno, es verdad que hay quien viene con ropa larga, de traje largo y otro pues más bien de cóctel y de todo, ¿no? Otro de sport, otro con pantalones, indistintamente. Bueno, Laura, yo te veo a ti con ese vestido tan bonito que te veo muy dispuesta a bailar. Mira, 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 mira. Venga, ahora lo solucionamos. Vamos con la moda. Bueno, pues vamos a hablar con José Campos, vamos a saludarlo también y, bueno, felicitarlo por este evento, por lo que le toca a él también, que también ha estado siempre ahí. Y, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, contento de estar aquí en Marbella y en un sitio tan magnífico como este hotel y muy feliz de que hoy inaugure Carmen, la compañía de Bailando con Carmen y esperando. A ver qué tal sale todo. Bueno, ahora sí puedo hablar con ella, que también me gustaría preguntarle a hacer cargo de la compañía. Y, bueno, ¿vas a bailar? Yo ya te aseguro que yo no. Bailarán muchos bailarines que han venido estupendos, como David y como todos esos, pero te aseguro que yo soy un poco pato y no estoy para bailar. Yo para verlo y para animar y para apoyar. ¿Te gusta el baile? Me encanta el baile y admiro y me encantaría saber bailar como esta gente que van a bailar hoy, pero, bueno, oye, no, en la vida, pues no, todo no se puede tener, ¿no? Tengo, dentro de mis cosas malas, una es el bailar. Y, bueno, pues sí, la verdad es que me gusta verlo, pero no, yo no me voy a tirar al ruedo como ellos. ¿Cómo has visto el Mundial? Pues muy emocionado y viviéndolo desde dentro, desde la tele, desde Telecinco y con ilusión y, bueno, ha sido algo que creo que se merecía la selección, se merecía este país y, sobre todo, todos los aficionados se lo merecían, porque ya llevábamos mucho tiempo esperándolo y, bueno, pues a ver si eso alivia un poquitín que la crisis no sea tanto como parece que es. Muchas gracias y que lo paséis bien. ¿Te veremos mucho por Marbella? Pues sí, claro que sí, por aquí se está de maravilla. Un abrazo a todos. Adiós. Bueno, pues ya al fin podemos hablar con doña Carmen Martínez Bordiú, que nos alegra mucho. Está radiante, guapísima, como se ve que la moda también es algo que va mucho con usted. ¿Cómo está? Pues muy bien, muchas gracias. Muy emocionada de ver a ver cómo transcurre la gala y, bueno, pues tenemos a muchísima gente que está respondiendo y, en fin, esperamos que todo vaya por buen camino. Me gustaría que me hablaras algo de la compañía. Bueno, pues esta es una compañía, en principio, que hemos creado, o sea, que hemos creado los hermanos Agramunt y yo, con los que me uno una gran amistad desde mi época del concurso Mira quien baila, hace cuatro años. Y, bueno, todas las coreografías las han hecho ellos siguiendo mis ideas y luego tenemos un equipo también de gente que son los que van a hacer todas las luces, el sonido y tal. Y, bueno, y luego tenemos también los trajes que han ido bajo mi supervisión y un poco mis directivas y los hace una casa de Valencia que se llama Crystal Dance y, bueno, son exclusivos, por supuesto. Imagino que te mantiene muy ocupada porque estará mucho ensayo, muchas horas de trabajo para llegar a presentar algo. Bueno, desde luego y sobre todo, pues tengo que agradecerle a los bailarines porque llevan ya varios meses ensayando todos los fines de semana porque ellos tienen sus vidas y lo han hecho de una manera totalmente desinteresada para poder hacer esta gala en beneficio del Padre Ángel. ¿Cómo ves Marbella? Bueno, pues maravillosa y además es un sitio donde, que para mí es muy querido, este lugar especialmente y por eso he tenido especial interés en que el evento se produzca aquí. ¿Te veremos mucho este verano? Sí, voy a venir para otra gala, el que es de la Cruz Roja, me parece, y bueno, sí, o para el cáncer, no lo sé, para el cáncer, sí, voy a venir y, bueno, yo espero ayudar siempre que pueda. Bueno, pues qué alegría nos dará siempre de volverte a ver, Carmen, ¿verdad? Enhorabuena y que disfrutéis todo también de esta velada. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar un momentito para felicitar a José Antonio López Estera por esta fiesta tan increíble y este hotel maravilloso como tantos otros hoteles y tanta gente guapa que viene hoy aquí. ¿Qué tal, cómo está usted? Pues muy bien, muy contento, muy feliz de tener tantísimo público disfrutando de Incosol y del cóctel que estamos dando aquí. Claro, no hoy, sino muchas veces, este verano tiene previsto muchos eventos, acontecimientos aquí en este encantador hotel, con estos jardines que realmente nos encantan a todos. Pues sí, la verdad que al igual que otros hoteles de Marbella, nosotros somos uno más de los muchos eventos que se hacen y por tanto estamos orgullosos de contribuir a que esto sea otra vez el boom, el rehacer otra vez el camino perdido, volver a empezarlo. Claro que sí, que Marbella siempre va a seguir siendo Marbella. Sí, Marbella. José Antonio, sé que tiene muchas personas que conoce que te quieren saludar, con lo cual es una entrevista cortita y ya tendremos tiempo de hacerla más larga. Muchas enhorabuena, de verdad. Y bueno, pues que... El acto merece la pena porque Carmen Bordiú, como sabéis, va a inaugurar, va a estrenar su... Pues anoche, anoche en los ensayos me sacaron a bailar también, o sea que... ¿Has sacado también? No, hoy no, hoy no, hoy sois vosotros los que debéis y el resto del público, pero la verdad que ya anoche disfruté con los bailarines y las bailarinas más bien y fue maravilloso. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Bueno, vamos hoy a escuchar una flauta que se llama Dudut. Ellos son armenios y van a tocarla para que escuchemos cómo suena esto tan bonito y tan especial hoy esta noche en Incosol. Gracias, Antonio. Qué bonito, es maravilloso. Gracias, muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio.